Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Carly y hoy te traigo el Grab Up del mes de julio. No leí tantos libros, bueno, eso fue lo que sentí yo, pero el primero con el que empecé fue Amor en Verso de Colin Hoover. Este libro nos habla de Leiken, una chica que pierde a su papá y se va a mudar con su familia a Michigan, con su mamá y su hermano. Y cuando llegan, pues ella no está muy animada con la idea, pero conoce a un chico que está totalmente enamorada de él. Pero, oh sorpresa, ahí va a haber un amor prohibido. Se le da el crédito a la mayoría de las complicaciones que tienen dentro del libro. Es el primer libro que me leo de Colin Hoover y pues, así que digamos, me gustó, me gustó, pues no mucho. Está muy entretenido y de hecho se lee muy rápido, pero yo esperaba mucho más. Así que me seguí con la segunda parte, que también me leí Point of Retreat. Y el libro trata básicamente de cómo madura la relación entre Leiken y Will, cómo se tienen que acomodar con sus nuevas responsabilidades. Tienen que aprender qué hacerse adulto, es un poquito más complicado de lo que pues parece. Y este libro también me lo acabé muy rápido. Está narrado desde el punto de vista de Will y es algo que me gustó mucho porque podemos ver, pues, las dos caras de la moneda acerca de la relación. Y pues, mantenerse uno como que imparcial dentro de todos los problemas que les van saliendo a los protagonistas. En general, me gustó un poquito más que Amor en verso, pero hubiera preferido que se quedara ahí. Pues no, todavía está la tercera parte que es This Girl. Trata acerca de cómo se dio todo el romance y todo lo que es parte de la vida de Will desde que conoció a Leiken. Y pues el libro está narrado desde el punto de vista de este Will. Igual creo que el libro está pasable, se lee muy rápido. Me gustó saber también el punto de vista, pues, masculino de una relación. Y me entretuvo bastante, así que no les voy a decir que no me agradó. Otro libro que me leí fue El mal de la taiga de Cristina Rivera Garza. Este libro también tiene reseña ya en el canal. Lo leí para el concurso Somos Booktubers porque tenemos que elegir un autor iberoamericano. Ella me agradó mucho, me llamó mucho la atención. Y pues el libro nos habla acerca de una investigadora que, pues, después de muchos fracasos se hace escritora. Pero un hombre investiga sobre ella y la contrata para que le pueda investigar el paradero de su mujer que huyó hacia la tega, ¿no? A mí me gustó mucho el libro. Creo que nos habla de, pues, La soledad y el miedo. Es una novela corta y la verdad a mí me agradó mucho. Creo que me entretuvo como debe de ser. Aprendí muchísimas cosas. Y creo que voy a seguir leyendo a Cristina Rivera. Otro libro que también me leí fue La vida real de Cory Doctorow. No sé si se pronuncia así. Este libro es una novela gráfica y me agradó así un buen porque nuestra protagonista, pues, es la típica chica gordita, tímida, un poco introvertida. A ella le gustan mucho los videojuegos. Entonces, en su escuela hacen como un grupito de gamers y, pues, ella se inscribe. Y conforme va avanzando en los retos en el videojuego, pues, se hace de reputación y se hace una de las chicas más poderosas dentro del videojuego. Y, pues, a mí en lo personal me gustó mucho la historia. Trae un mensaje muy bonito acerca de la amistad. Me gustó muchísimo el arte. Y me gustan muchísimo las situaciones en las que se ve envuelto nuestro personaje. Que ella, pues, empieza a ganar confianza más en sí misma. También estrecha mucho, pues, la convivencia y la relación que tiene con sus padres al dejar que la conozcan y que vean qué es lo que a ella realmente le gusta hacer. Y, pues, en conclusión es un libro lleno de aventura, de fantasía, que vale la pena leer si te gustan ese tipo de historias donde los personajes tengan una personalidad dual. Y, pues, gracias a Izzy de Izzy World, que me recomendó una corte de rosas y espinas, empecé a leer a Sarah J. Maas. No había leído nada sobre ella y la verdad es que me dejó sorprendida. Tengo emociones encontradas, pues, acerca de los dos libros que me leí de ella. Se trata de Faye, que es una chica humana que, por tratar de alimentar a su familia en extrema pobreza, sale al bosque a cazar y mata a un lobo. Pero lo que no se imagina es que ya después, estando en su casa, besoyando al lobo, llegará una criatura reclamando su vida por la del lobo. Y, pues, esta criatura es uno de los grandes señores de las cortes en las que está dividida Pritian, el lugar donde se desarrolla este libro. Entonces, sí, este es un retelling de la Bella y la Bestia, pero, así, tiene fantasía. Pero yo creo que a tal grado de ser terror, porque estas hadas son malas. Hay muchas hadas malas en ese lugar que matan y son bien sanguinarias. A mí, hasta cierto punto, me dio miedo algunas cosas del libro, pero lo que me gustó fue, pues, cómo se va desarrollando el romance. La verdad, a mí, Tamlin, el protagonista, no me gustó así que, digamos, bastante. Yo sentí que le faltaba algo y sí llegué a sentir a Feire, pues, enamorada y eclipsada por, pues, este ser, ¿no? Y, por último, me leí la segunda parte que es una corte de furia y niebla. Y les digo que tengo sentimientos encontrados acerca de esta trilogía. La verdad, hay cosas que no me parecieron. Terminando el libro, el primero, pues, me quedé así como que le faltaba algo, ¿no? Sentí que hay demasiada descripción. Sara describe demasiado los escenarios y los personajes, pero, no sé, no me cuadraba algo, ¿no? Y cuando empecé a leer el segundo libro, cómo Feire se desengaña, cómo huye, cómo, pues, el amor la confunde, creo que me impactó más, creo que le dio un giro a la trama increíble, me sorprendió mucho. Al principio me sentí muy mal porque, pues, el primer libro me quedé con una cosa y con el segundo cambiaron totalmente la historia. No sé, no sé, todavía tengo que pensarla si voy a querer terminar de leer la trilogía. Y lo que sí es que quedé encantadísima con Riz, amé el personaje, me gustó un buen. Y, pues, después les voy a contar si sí me convencí de terminar de leer el tercer libro antes de que acabe el año. Y bien, esos fueron todos los libros que leí en el mes de julio. Yo siento que fueron poquitos y siento que leí poquitos porque dos fueron trilogías casi. No, y sumándole a esto que los libros de Sara J. Ma son más largos, pues, por eso el sentimiento de no haber leído casi nada. Así que tú dime si has leído alguno de estos y qué te parecieron, si alguno te llama la atención. Te voy a dejar mis redes sociales en la cajita de descripción como siempre. Si es que quieres mandarme algún mensaje o platicar acerca de estas lecturas. Espero se encuentren muy bien y tengan una excelente semana. Nos vemos para la siguiente. Bye.